Tecno Televisión Un feedback incluso internacional, lo cual es loable para ustedes. Se nota que tienen un impacto a nivel de Latinoamérica bastante fuerte y que se incrementa. Y pues he tenido la oportunidad nuevamente de sondear los niveles de conocimiento y los niveles de tecnología y de capacidad técnica que tienen ustedes aquí en Colombia para tratar de traer cada año de la mano con ustedes un granito más de arena que contribuya a transferir todo el conocimiento tecnológico que nosotros poseemos y que no quiero que se lo lleven los gusanos a la tumba. Miren que ya estoy viejo. Rubén nos habla de una conferencia, un taller que nos acompañó ayer en el programa académico de Tecno Televisión en el cual hablamos de radio y de algunos problemas puntuales que tienen las emisoras en Colombia y que me contaba se repliquen en toda América Latina. Es correcto. Ayer los dos temas que tratamos eran puntuales. Uno, el proceso de transferencia de audio desde el origen hasta la transmisión al aire en sí que fue el tema que ocupó Oliver Baumann. Y el segundo tema que hablamos era protecciones. Básicamente, quiero adelantar que mi empresa o la compañía para la cual trabajo, esta transnacional, no produce nada en lo referente a protecciones. Pero sí es bien importante saber que muchas veces los clientes sufren, adolecen de ciertos problemas que no consiguen origen y que la excusa final puede ser dada a nuestros productos, siendo el caso de que en la gran mayoría de ellas es la carencia o un uso indebido de los sistemas de protección a tierra. Cuando hablamos de los mitos, lo he corroborado el día de hoy, he tenido una gran cantidad de gente que se ha acercado al bus y todos tratan de descifrar el mito de conectado o desconectado, conjunto o aislado para el sistema de tierra. Y era lo que te explicaba anteriormente. Básicamente la idea es que yo puedo llevar, en fórmulas matemáticas y físicas expresadas sobre un pizarrón, la idea y hacerles entender que un sistema de tierras conjuntos es el mejor sistema de tierras y más eficiente que existe y que un sistema de tierras separados es simple y llanamente como no tener protección. Pero, más allá de una fórmula matemática que me pueda hacer ver a mí como muy inteligente y a los demás un poco tontos, nosotros lo hicimos de una manera muy llana, muy directa, de modo que se pueda multiplicar el efecto a lo largo del cambio de palabra, pues la transferencia de palabra, o como le dicen en algunas partes de Latinoamérica, Radio Bemba, y que permita corregir este mito. Un mito que está muy arraigado, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Bueno, y nos contabas que incluso tuviste un feedback de gente que vino de otras partes de Latinoamérica buscando proyectos y de que ha resultado algo muy interesante para ustedes. Es correcto, tuvimos la oportunidad de conversar ayer y hoy nuevamente ya en el booth con una representación internacional que vino de un país hermano, específicamente de Ecuador, donde están tratando de desarrollar una red de televisión digital. Pero el concepto que traían, y era lo que yo te decía, él me trajo una carpeta con el proyecto y lo que está en la carpeta básicamente son los mismos proyectos que nosotros hacíamos hace 20 años. O sea, no tiene nada que ver con televisión digital y era lo que yo, en el break de ayer, gracias por la cerveza, en el break de ayer, explicaba que era como tener un camión de 16 ruedas y ponerle una cajita de zapatos encima para hacer un transporte. Y después de la última charla que tuvimos en el booth, él tomó el proyecto y me dijo tenemos que rehacer todo el proyecto. Porque básicamente la idea es aprovechar al máximo esta herramienta que nos otorga el Estado cuando nos da 6 MHz de ancho de banda en formato digital donde tú puedes no solo utilizarla para el transporte de tu señal, que es importante, la señal del dueño de medio, sino además utilizarlo de herramienta que sea positiva para el colectivo y el entorno que te rodea. Bueno, Rubén, en América Latina todavía seguimos trabajando con esos mitos y de forma empírica. Sí, muy lamentablemente sí. De hecho, hoy tuve una sugerencia y la hago acá. Me dijeron, toma los seminarios y transmítelos por YouTube. Hazte un YouTube donde puedas decir todos estos tips, todos los consejos y demostrarlos, lógicamente, para que la gente utilice una vez más el Internet como herramienta de educación. Tengo que aclarar que en efecto YouTube es una herramienta. Muchas veces uno busca la información, cómo operar un servidor de video, tal vez cómo operar una cámara de alta definición o qué iluminación usar, y lo consigues en YouTube, pero también hay cosas que consigues que son erróneas. YouTube no tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, Wikipedia, de darte la oportunidad de corregir un error ya escrito. YouTube se publicó y se publicó. Y la única manera de borrar errores, mitos, porque no toda la gente tiene buena intención, es un trámite muy largo para que YouTube las elimine. Pero estoy pensando seriamente, y yo creo que con la ayuda de ustedes, nosotros podemos poner un canal de YouTube que permita hacer llegar esta información todavía más allá de las fronteras de Colombia o del formato de cobertura muy amplio que tiene el Tecno Televisión. ¿Estamos presenciando el nacimiento de Rubén Navarro, youtuber? No, lo que están presenciando es el final de Rubén Navarro. Yo no quiero morir con todo este conocimiento en la cabeza y quisiera que todos ustedes que están oyéndome del otro lado de esa cámara que está allí entiendan que no hay ningún interés personal. De hecho, Richard y yo lo hemos conversado desde hace años en infinidad de oportunidades. Yo no quiero hablar de mi producto. En mi última exposición, lo que dije fue son buenos, bonitos y baratos, cómprenlo. ¿Verdad? Y los últimos, el like con la foto, los pasé tan rápido que la gente no pudo hacer nada. Lo importante es que ya yo acumulé en estos 36 años de experiencia muchísima información. Y de nada sirve que yo me vaya a la tumba con esta información conmigo. La idea es, uno, aprender más, que fue lo que yo le pedí ayer a la audiencia. Pregunten. Mientras ustedes más preguntan, más me obligan a aprender. Y lo segundo es que haya alguien que me supere. Yo quiero conseguir un alumno que pueda superarme y que yo me pueda sentir orgulloso e irme orgulloso al retiro, pues. Voy a retirarme en Belize, me voy a comprar una isla, voy a poner un bar y me voy a beber la ganancia. La idea es... ¿Si alcanza a gastar tener ganancias? No sé, pero por lo menos que cura los gastos. Lo cierto del caso es que yo quiero a alguien que me supere. Y la idea de todos estos seminarios del lenguaje llano es ir elevando cada vez más el lenguaje hasta que todo el mundo podamos... hasta que entre todos podamos discurrir sobre ideas. Y es lo que yo busco. Ustedes tienen aquí muchísima buena experiencia y esa experiencia se queda acumulada en puntos. Si podemos unir todos esos puntos, podemos hacer una gran línea. Y eso es lo que yo quiero llegar. Qué bueno. Rubén, hablabas de 36 años de experiencia. Cuéntanos un poquito cómo iniciaste en esta industria. Bebiendo cerveza. Y continúo. Gracias a... Es más, quiero aclarar algo. Quiero decir algo con todo respeto. En este show, de verdad que me han tenido consentido. Richard me consiguió la cerveza. Yo estoy allí en el booth y de otros booths me han mandado cerveza. Ok. Yo, gracias, gracias, gracias a todos los admiradores. Eso es un estatus físico. No es borrachera. Ahora, sí, son 36 años. Yo me inicié con los grandes, grandes cadenas de televisión. Francia, España y Estados Unidos es mi último nido, donde también trabajamos con grandes cadenas de televisión y radio en todos los formatos. Ahora, específicamente en digital. El feedback desde hace 20 años con esta empresa electrónica es que yo recopilo de toda mi gente de Latinoamérica y Norteamérica todo aquello que necesitan y tratamos de plasmarlo dentro de los equipos. La idea es que el equipo sea lo que tú estás buscando. Hay gente que tiene necesidades pequeñas y otra gente que tiene necesidades grandes y nosotros tratamos de combinar todas esas ideas en un solo software que te permita obtener facilidad de operar un equipo y sacarle el máximo de provecho. Por ahora, el común denominador es que de un equipo X ustedes están aprovechando, ustedes no todos, a excepción lógicamente de Estados Unidos que está bastante avanzado, están aprovechando apenas un 25%. ¿Eso es un nivel muy bajo? Sí, y no solo que es muy bajo, sino que además si el dueño de medio supiera que en sus manos tiene una canasta llena de huevos de oro, ya la estaría explotando. Pero de momento solo la ven como un elemento de transporte, de una señal local y punto. ¿Eso a qué se debe? ¿El que compra no tiene el conocimiento necesario? ¿Una mala asesoría? Existen diferentes... Para esa pregunta existen diferentes respuestas. Malas asesorías. Lo que hablábamos en algún caso, hay gente que dice que es ingeniero y no es ingeniero. Y yo quiero aclarar el punto de ingeniería. Ingeniero no necesariamente es el que pasó por la universidad. Todo aquel que pueda resolver un problema y buscar una solución en su mente para un problema específico se puede catalogar como ingeniero. ¿Ok? Es el que resuelve problemas de una manera empírica, se le puede llamar ingeniero. Pero el ingeniero real, el ingeniero graduado, es aquel que tiene no solo la capacidad mental de buscarle la solución al problema, sino que además utiliza sus conocimientos como herramienta para llegar a solucionar el problema. Nuestro problema ahora es que mucha gente que es empírica no tiene la herramienta para dar más allá de lo que están dando. Y mucha gente que estudió en la universidad no tiene la capacidad mental del empírico para utilizar las herramientas que aprendió en la universidad y ponerlas en el campo de trabajo. tal vez por vocación, tal vez por comodidad, ¿qué te puedo yo decir? Pero no es un fenómeno que solo sucede en Colombia. Está a lo largo de Latinoamérica, desde la Patagonia hasta Canadá. Rubén, y todos estos temas de mezclar, lo que mencionas que no es solo un título, sino tener esos conocimientos. La gente de la industria a veces nos contaban por casos de experiencia, no solo de electrónica, sino de otros casos que no los aplican. Hay conceptos básicos que simplemente los ignoran. O los obvian. Hay mucho, lo que te decía, por comodidad. Vamos a hacerle un puente, un bypass al problema y se acabó. O vamos a resolver el problema como hablábamos el año pasado, a los kilovatios. O sea, no somos analíticos, no vemos el problema desde el punto de vista del empírico que dice si esa luz me da mucho en los ojos, a lo mejor cruzando la izquierda o la derecha me molesta menos. Ellos simplemente dicen la luz te da en los ojos, ok, vamos a voltearte a ti para acá y ponemos cuatro luces más. Es lo que te dije, tenemos ahora una división. Gente muy inteligente que tiene la capacidad mental de discurrir el problema pero no tiene herramientas, gente que aprendió las herramientas pero no tiene no la capacidad mental sino la vocación de resolver el problema del origen. No es que tú tienes dolor de cabeza y yo te doy una aspirina para que se te pase. Es, tú tienes el dolor de cabeza y yo quiero saber por qué sucedió. Esa es la idea. Ir al origen del problema y solucionarlo con todas estas herramientas que hoy por hoy están también en la internet y que son accesibles a todos. Bueno, para terminar esta entrevista quisiera que me contaras algo que tu experiencia es viajando por toda Latinoamérica y el mundo. Quisiera saber algo. ¿Cuál es la mejor cerveza que has encontrado? Pues te voy a decir algo. Hay una cerveza artesanal colombiana que me tiene enamorado. No es porque está en Colombia sino porque de verdad me enamora. La probé el año pasado y este año ando loquito buscando la cerveza artesanal. ¿Cuál es? Es, tengo a a la gente de, no voy a decir el nombre, del hotel donde estoy ya buscándomela porque ellas fueron las que la consiguieron de Bavarian, algo así. Usted tiene una cervecería que se llama Nova Bavarian, tiene un nombre extraño y es una cervecería regional de Colombia y le puse un nombre que es bien peculiar. Entonces yo llegué este año pidiendo esa cerveza porque después de mi recorrido por Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Haiti, República Dominicana, Cuba y toda Centroamérica con todo respeto ustedes tienen la mejor cerveza artesanal. ¿Y cómo se llama? No voy a hacerle publicidad a la cervecería hasta que no me paguen el royalty. No, no lo recuerdo honestamente porque en el hotel es donde me la consiguen y me la sirven. Entonces me prometieron que para hoy me cumplían pero de momento le digo algo, yo tengo la costumbre de rendirle honor y homenaje a la cerveza del país que visito y ya de Colombia las visité casi todas. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros por todo este apoyo y por tolerarme. Yo soy así siempre hasta cuando estoy ebrio. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de la revista TV Video desde Tecno Televisión 2016.